Por segunda ocasión, la Oficina de Promoción Turística de la Municipalidad de Pérez Celedón se encuentra coordinando lo que denominan un fan tour con inversionistas extranjeros. Los días 13, 14 y 15 de septiembre traerán un grupo de personas en coordinación con el Instituto Costaricense de Turismo y Procomer. Todo esto es parte del proyecto de Film Friendly Zone en la región Brunca, que es una zona designada como atractiva y amigable para la creación de producciones audiovisuales con el propósito de atraer inversión extranjera a la localidad. El año pasado hubo una actividad similar y ya se están teniendo frutos importantes. 13, 14 y 15 de septiembre tenemos bajo ese proyecto lo que denominamos un fan tour. Entonces estamos trayendo una buseta del ICT porque trabajamos en conjunto con el apoyo de Procomer, las municipalidades y las cámaras. Entonces traemos un grupo de esas personas, inversionistas, todos extranjeros, que vienen a conocer Pérez Celedón, a ver qué ofrece Pérez Celedón por si quieren venir a filmar una película, un comercial o alguna cosa de esas. Y eso ya es sumamente positivo. Les comento, el año pasado hicimos el mismo ejercicio y ya este año estamos en las conversaciones para finiquitar dos grabaciones que se van a realizar aquí. Entonces ya está dando frutos. Este que viene en septiembre esperamos que sea todavía más exitoso porque hemos tenido más tiempo para trabajarlo y pues hay mejor operatividad. Entonces vamos con eso. El trabajo que se hace es grande para traer esta inversión para que se graben comerciales, películas y otros. ¿Qué quiere decir Film Friendly Zone? Es un proyecto donde somos como región Brunca, la primera zona amigable con la industria fílmica. Entonces las municipalidades de la región, más las dos cámaras de turismo designadas, estamos trabajando fuertemente para que personas que trabajan en el sector fílmico, productores, inversionistas, todas esas partes del segmento de mercado, vengan a la región Brunca, incluida Pérez Celedón, a grabar películas comerciales, cortometrajes, largometrajes, musicales o lo que ustedes imaginen. ¿Qué sucede con eso? Que el turismo está fuertemente vinculado. Cuando ellos vengan y conozcan que están las condiciones, que hay mano de obra, que hay lugares para hospedarse, que tenemos una belleza paisajística increíble y que hay gente en turismo capacitada para atender, entonces van a empezar a venir a filmar. ¿Y eso qué deja? Ingresos para el cantón. Necesitan hospedaje, necesitan alimentación, necesitan transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un proyecto que está creado bajo una ley y nosotros lo estamos trabajando. Los detalles fueron brindados durante una exposición que se hizo al Consejo Municipal, donde se explicó el funcionamiento de la Oficina de Promoción Turística, que se ubica en el Parque de San Ciro del General, la cual nace en el año 2020 y que cuenta con este tipo de alianzas. La oficina se ubica en el parque, la que parece un kiosco que está junto al rótulo de peseta. Si usted conoce a algún emprendedor, alguna persona que está iniciando el turismo, alguien que se abrió una cabaña, alguien que está iniciando un comité de turismo, o cualquier cosa que tenga que ver, mándenlo a la oficina, por favor. Yo les voy a dar también mi teléfono y el correo que se acerque. ¿Por qué? Porque la oficina trabaja bajo esos ejes dando asesoría, dando asesoría porque la gente esté lista, o qué quiere emprender en turismo. Tienen que saber servicio al cliente, tienen que saber costos, tienen que saber cómo se prepara un lugar, cómo se pone a punto, desde un lugar gastronómico hasta un lugar agronómico, o lo que usted se pueda imaginar. Entonces acérquense a la oficina para poderles ayudar. Por lo que se hizo el llamado también a los emprendedores a que se acerquen para brindarles asesoramiento. Usted tiene un emprendimiento, o va a iniciar una cabaña, o un hotel, o lo que a usted se le ocurra, acérquese a la oficina, pídanos el manual, es el paso a paso, es como desarrollar un negocio turístico, un hospedaje, con asesoría de nuestra parte, y todos los requisitos que usted tiene que cumplir, igual si es en agroturismo, o si es en gastronomía. Es material que hemos desarrollado, y que está disponible para que ustedes lo tengan, lo conozcan y se apoyen. Si no entienden algo del manual, nosotros le explicamos. Esto ha funcionado demasiado, hemos hecho 19 mapas turísticos, Barú, Platanares, o sea, tenemos casi todos los distritos cubiertos con los lugares turísticos más importantes por cada distrito. Están disponibles en físico en la oficina, si se quieren acercar y pedir mapas, pasa mucho que llegan de las escuelas, nuestros hijos, que requieren información importante, y se las compartimos para hacer tareas, trabajos, y para que conozcan el turismo en Pérez. Igualmente, estudiantes de universidades que se acercan para sus tareas, proyectos, y muy importante, la oficina es unipersonal, entonces, siempre nos apoyamos con practicantes de la universidad. Entonces, siempre se van a encontrar estudiantes de la UNED, o de la Nacional, trabajando en todo esto, dando sus horas voluntarias para el desarrollo del turismo del Cantón, cosa que me parece sumamente honorable. Otro proyecto importante que trabajan es el turismo inclusivo, con el fin de que los diferentes negocios brinden las condiciones para la población con discapacidad. Sabemos que la ley dice que todas las personas tienen derecho a hacer turismo, independientemente de sus condiciones o si tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, venimos trabajando un proyecto con la Universidad Nacional y con INDER, donde nos permite visibilizar en primer lugar o concientizar la palabra. Entonces, vamos a lugares turísticos, los reunimos, les hablamos, les explicamos el por qué es importante devolverse paulatinamente porque eso es un proceso más accesible, pero además no les decimos que es por la ley porque le exige la ley y las rampas y la patente, sino que también el turismo accesible es una brecha de mercado importante que estamos dejando por fuera. ¿Por qué? Porque una buseta turística de personas con alguna discapacidad, si es de 10 personas, bueno, ya se convirtió en 15 o 20 personas porque vienen los acompañantes. Entonces, el turismo accesible duplica el ingreso. La Oficina de Promoción Turística se ubica en el Parque de San Isidro de El General.